Misticismos, inspirado en pensamientos de Aivien al-Rumi, 836-896, Bagdad. Yo quiero moverme en mi interior, pero no en el sentido en que me mueve el miedo. Medito, a veces, y llego a un espacio vacío en blanco, perdido en el lugar al que nunca se llega, el horizonte. Allí mi mente se queda alba, vacía, sin ningún punto de referencia sobre lo que soy o sobre lo que debo ser. Y tengo miedo. Quiero buscar en mi interior, con valentía, un horizonte, esta vez alcanzable, que me oriente. Poema de Alfredo García, Inédito